¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Aska... Bueno, por... Púrpura, Púrpura, Pokémon Púrpura Vamos a por el... último alto mando, vamos a Aroa, si no recuerdo mal ¿Qué se llamaba? Vamos allá Dirección para Aroita, la bonita Vamos a evitar un poco capturar Pokémon ahora mismo Un Lapras ya lo tengo, que lo hemos capturado, lo llevamos de hecho en el equipo En el agua como que no se ve para luchar El Fieri del Lucario Área costera Vamos para allá No sé quién era ese Pokémon ¡Uh! Cuánto es Ecutor Vamos a... y un Grimmer Y ya hemos llegado, fíjate tú, estaba... se llega bien cerca Eh... esta es tipo Hada Esta es tipo Hada, tengo que... Vamos a hacer primero lo del alto mando, vamos a curar los Pokémon por lo que pueda pasar Tipo Hada, tipo Hada... si no recuerdo mal es débil a... a cero Y a cuál era el otro Mmm... a Veneno, creo Capturé en su momento un Wissing Pero no sé Tengo que rehacer el equipo antes de enfrentarme con ella Bienvenido a la plaza costera La sede del equipo de Aroa del alto mando Imagino que vienes a participar ¿Qué pasó aquí? Todo bien, vale Eh... como aspirante Te llamabas Milu, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa para afrontar Mira, nos sale gratis Hacer el pago ahora Vale 400 PA tenemos Recibido el pago en toda regla Perfecto, muchas gracias Aroa, ven aquí un segundo ¿Qué pasa? Esta es la de la X Anda Milu, qué alegría Vayamos al lugar del reto Venga, vamos para allá Vamos para allá A ver, se me ve un poco oscurito, enciendo esto Nah, no ha mejorado mucho más Si cuando uno es feo Gracias por venir hasta la plaza costera para desafiarme Antes de nada, quiero disculparme por haberme opuesto inicialmente a tu participación en la liga Por parte de razón de mi oposición Se debía a que se trataba de una situación claramente irregular Pero tampoco quería que te vieses envuelto en los conflictos internos del club de la liga En fin, ahora estás aquí Y lo único que podemos hacer es divertirnos Mi reto es ni más ni menos que un cuestionario sobre Pokémon Consta de 5 preguntas acerca de ellos Si las aciertas todas, aprobarás ¿Quieres participar sobre...? Por supuesto He entendido, un momento Que prepare todo Vale ¿Un Pikachu ahí? Primera pregunta Empecemos Aquí tenemos el Pokémon favorito de todo el mundo Pikachu Primera pregunta Pikachu es un Pokémon de tipo eléctrico famoso por generar electricidad dentro de su cuerpo Los mofletes ¿En qué parte del cuerpo almacena la electricidad que genera? Selecciona parte del cuerpo Correcta Yo digo en los mofletes En las mejillas Correcto ¡Correcto! ¡Vamos! Correcto Pikachu almacena electricidad en las bolsas que tienen las mejillas Las bolsas son redonditas y muy monas Pero dan calambres si las tocas Muy bien Siguiente pregunta Uf, un Venonat Pasemos a hablar del adorable Venonat Es más grande de lo que imaginabas ¿No? Lo que más me gusta de él es que es peludito y abrazable Que es una auténtica monada Segunda pregunta Venonat tiene una especie de radar Que le permite percibir lo que hay a su alrededor Incluso en la oscuridad ¿Sabrías decirme en qué parte del cuerpo Usa Las antenas? O los ojos o las antenas Pero yo diría las antenas, ¿no? ¿Puedo seleccionar las antenas? No se está quieto Así que No voy a Voy a decir los ojos Pues mira Por no estarse quieto, ¿eh? Si llega a estar quieto ¿No te parece adorable? Bah Muy bien Siguiente pregunta Uuuh Sinesti ¿Te ha entrado sed con tantas preguntas? ¿Qué tal un té con tres simpáticos sinesti? Pasemos a la tercera pregunta La tacita en la que vive Sinesti Forma parte de una antigua y valiosa vajilla Por desgracia circulan muchas falsificaciones Que resultan muy diferentes de distinguir Entre estos Sinesti Tan solo uno de ellos es la forma genuina Wow No sé ¿Sabrías decirme cuál es? A ver Era algo de la base, ¿no? Tenía que tener una marca en la base Este De en medio ¿Verdad? Este tiene en la marca A ver el último Este tiene una marca en la base ¿Veis la marquita verde? Ese es La forma genuina Excelente Veo que sabes Sabes que Para distinguir a la forma genuina de Sinesti Hay que fijarse En el sello que tiene en la taza En la parte de abajo Pero como no te dejan moverlos O mover la cámara Eso sí En mi opinión La forma falsificada es igual de mona Muy bien Siguiente pregunta Ah, que hay más Serán cinco Buah De Minior Pokémon Meteoro ¿Sabías que existen Minior de distintos colores? Observa detenidamente a este Minion rosa Buah, que hay que seguirlo Creo que es este Me pareció seguir a este Sí Nena Lo acerté Vale, 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 vale Estaba cagao, eh Por eso no hablaba Has acertado Qué alegra ver Me alegra ver Que has sido capaz de distinguirlos A pesar de que haya adoptado Su forma Meteorito ¿Sabías que el color de este Pokémon Depende de su alimentación? Es increíblemente adorable Y con esto podemos pasar A la última pregunta Un Granbull Tanto hablar de cosas rosas He llamado la atención de Granbull Este chiquitín es uno de mis queridos Pokémon No se para nunca de... Se separa nunca de mí Y por supuesto Es el tema de la quinta y última pregunta del cuestionario Granbull es un Pokémon muy sensible Calmado Por encima de todo Adorable ¿Qué parte del cuerpo Es la que uso Como almohada Cuando echo La siesta? Hombre, pues espero que la barriga ¿No puedo la barriga? La barriga Hombre, todo el mundo Cuando se echa la siesta Encima de algo Correcto No hay mejor almohada Que la barriga de Granbull Vale, tan blandita Pero eso Son preguntas que ya no sé yo Advertarlas todas No es tarea fácil Me queda otra Dártela enhorabuena Que has superado Vale Necesitamos quitar Pokémon lucha Pero claro Lucha como Lucario Tío, pero es hacer al mismo tiempo No sé Siniestro No le hace nada Entonces ¿Qué Pokémon meter, tío? ¿Quieres que combatamos ya mismo? No Tengo que cambiar mi equipo Porque ponéis unos combates Bastante complejos A ver Contra tipo Hada Dragón Está claro que no A ver Y aquí No tengo Que Pokémon Psíquico ¿Pero qué tiene este? Es que este Bomba Lodo Me viene bien Podemos mover Siniestro No Porque nos Tal Eh Ataques veneno Y acero Este tiene cabeza de hierro Lucario Lo voy a mantener Porque es tipo Fiebre dorada Este Este siniestro Es débil No Aunque tenga lanzamugre Hombre Puede hacer Lateracristalización De veneno Y lanzamugre Enseguida Y este Toxapes Bomba ácida También Y defensa Bueno Defensa férrea Me da igual Este es acero Psíquico Defensa férrea Acero siniestro Haxorus ¿A quién metemos? Tío Roca Itera De Siniesti Este Roca veneno Onda tóxica Y les meto un tóxico No me convence No me convence Ese Ese Fieri No me termina De convencer Pero Vamos a meter Uno de esos Está en nivel 100 Es que Grinslar Bueno Tengo la Tera Si aprende A ver Vamos a A ver Si aprende Algo De veneno No aprende Nada De veneno Nada Este Nada Meos Carada Este Pero Claro Algo Algo De tipo Es que Para eso Lo he metido Mi Euscarada tipo planta no me sirve de nada. Ogre Pond tampoco me sirve de gran cosa. Bomba ácida. Tiene mejor defensas este, ¿no? Este claro, es que este. Venga, vamos a meter a Toxapes, que tiene recuperación. Y metemos de primeras a un Goldengo. Con Cinderace, Cabeza Hierro. Venga, va. Vamos a guardar. Y vayamos a por ella. Vamos, Aroa. Señorita, de nombre gallego. Ojito, ¿eh? Vamos a ver. Ahora de nuevo, ¿quieres combatir contra mí? Sí. Muy bien. Pongámonos en posición, pues. Este es buen sitio. Me presentaré de nuevo, pero esta vez formalmente soy Aroa, representante del alto mando. Nunca pensé que un alumno de otra academia como tú fuera a participar en la Liga Aranda, ¿no? Si te digo la verdad, todavía no sé si me parece bien o mal, pero ese sí es irrelevante. Veamos, tengo cierta predilección por los Pokémon de tipo Hada. Son tan rositas, tan monos. No se llevan nada bien con las cosas tóxicas o metálicas. Así que sus puntos débiles son el tipo Veneno y Acero. Pero tendrás algo en contra, claro. Ay, perdona, probablemente ya sepas todo esto. Vale. Vamos a ver. La fuerza se esconde... Las cosas monas o algo así ha dicho. Vamos allá. Vale. El Wismicot es tipo planta también, así que... Vamos a hacerle focus a él. Intimidación. Mira. Eh... Pa, 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 pa. Joya de luz hace solo daño a uno. Bola sombra... Vamos a hacer fiebre dorada, que hace daño a los dos. Y focus con balón ígneo al Wismicot. Pantalla de luz. Aún encima la intimidación. No mola. Uf, a un tal la fiebre dorada le tiene que matar. Y te la pienso devolver. Vaya cidra... No. Manda aguante, vale. Uh, mata a los dos la fiebre dorada. Perfecto. Hay monedas por todas partes. El ataque especial ha disminuido. Vale. Dos de una. Hay que cambiar al Goldengo. Goldengo hay que cambiarlo. Primarina... Pues igual tengo que cambiar a los dos. Y Slowbro. Slowbro. Tóxico. Pues debería... Mantener a Goldengo, en verdad, eh. No, vamos a hacer... Tal... Y quitamos a Primarina. A Cinderace, perdón. Vamos a meter... A Big Tribble, creo yo. Metemos a Big Tribble y... O Latigazo, Bomba Lodo. Ahora lo medito. Me ha bajado el ataque especial. Hay monedas por todas partes. Buena sombra al Goldengo. Ah. Pensé que me quitaría más. No me lo puedo creer. Me ha... Ah, el Goldengo. Vale, vale. Goldengo. Ahora te cambio. Y... Vamos a meter... Es que tiene lanzallamas, tío. Es que Primarina me da miedo. Vamos a meter esto. Y con este... No. Con este vamos a... Latigazo. O Abre Caminos. O sea, ataca tan pronto... Como si saltara desde la hierba alta... Y se mueve con gran agilidad... Y aumenta su velocidad. ¿Este hace daño a los dos? No. Y este tampoco. Vamos a hacer Latigazo... A este. Ven aquí. Lanzallamas también al Victreeb el ojito, eh. Psíquico. Buu, mal rollito, señor White. Me lo mata. Ah, qué rabia, tío. Pues el Primarina va a ser una tocada, eh. Buu. Saco... Saco... Me voy a sacar otra vez al Goldengo que me lo termine de matar. Pero si soy capaz de hacer una recuperación, sería la bomba. Lo tenía que cambiar por el ataque. Que ha bajado el ataque especial. Ah, no, 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 no. Esto... Bomba ácida. O hago primero una defensa férrea. Vamos a hacer defensa férrea. Y... Una recuperación. A ver si fluye o no fluye. Me lo va a matar. Psíquico. Va por Toxapes. Voy a ser pesado, creo, en este... Hacemos recuperación. Un Bola Sombra. Otra recuperación en ambos. Va a ser una recuperación en ambos. Baja la defensa especial. No me gusta eso. La defensa física ha aumentado. Que eso es para el futuro. Espera, espera, espera. Sí, recuperación, vale. Y Goldengo, recuperación. Bola Sombra. Al Goldengo otra vez. Que nos baja otra vez la defensa. Nah. Tengo que atacar ya directamente. Y como me hago un lanzallamas al Goldengo, ya me la han liado. Lanzallamas. Me la ha liado ya. Joder, macho. La he liado yo solo, eh. Tenía que haber hecho fiebre dorada. Pantalla de luz se ha disipado. Puedo hacer el Teratipo. Puedo hacer el Teratipo. Le hago Puño Bala. Tengo que quitarme de... Vamos a hacer Puño Bala o Puño Meteoro. No sé cuál es. Creo que Puño Bala es el que tiene esto. Vamos a hacer Bomba a este. Y este es el que tiene... Este movimiento tiene alta prioridad, pero le quito muy poco. Puño Meteoro. No le matamos. Fuerza Lunal me lo mata. No me lo mata. Vale. Nos lo quitamos del medio. Y el lanzallamas del otro... ¿Lanzallamas me hace? Psíquico. Vale. Perfecto. Alacrime. No sé qué tiene este Alacrime. No, 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 no. Espera. Vamos a hacer... Agua Fría. Y... Puño Bala. No, Puño Bala. Puño Meteoro. He sido más rápido que él. Nah, mierda. Lanzallamas me lo mata. Joder, macho. La mano es rápida. Esta... Cuatro veces van en la partida, en el combate. Ha usado decoración. ¿Qué se sube? El ataque. El ataque físico. Ah, y el ataque especial. Su madre. Pues estoy... Bueno, ya puedo sacar a este. En verdad. Le puedo hacer ya cabeza de hierro. Es que esto no tiene... Es que ese es también tipo veneno. Vale. Vamos a hacer cabeza de hierro. Puede que no ataque. Porque el lanzallamas ya no me ha afectado a ninguno de los dos. Tiene aún encima vaya, tío. ¿Mitad de vida? No. Algo menos de mitad de vida. Canto encantador. No me hace mucho. Vale. Del siguiente cabeza de hierro lo debilitamos. Psíquico. Recuperación en este. ¡Uh! Recuperación. A ver si soy suficientemente rápido. Y cabeza de hierro. Bien. Dime recuperación. Dime recuperación. Dime recuperación. Por favor. Giga drenado. No me lo puedo creer. ¿Y cuál es su Pokémon top? Solo me queda Greninja. Es tipo siniestro. Tengo que hacer el lanzamugre y... Teracristalizar a... A veneno. Escadril. Vale. Tenemos que teracristalizar. Lanzamugre. Pues teracristalizamos. Pero hidrobomba. Y luego... Es que estoy para hacer focus en... Este falla. 90. Y esto... Lo mismo. Tenemos que hacer focus en... Escadril. Que va a ser el que... Teracristalice, ¿no? ¿Cómo mola Greninja, tío? Ay, qué burro. Qué bateracristalizar a Ada, tío. Qué burro. No me he dado cuenta. Y le he hecho hidrobomba pensando que iba a seguir siendo... Bah. Menos mal que he hecho focus en él. Aún así, 6 contra 5 me están costando los combates. Bueno, de hecho, uno lo he perdido. Golpe crítico lo debilita. ¡Buah! Un golpe como ese... No está nada bien. Vale, 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 vale. No han usado ningún ataque no conocido, ¿no? Hidrobomba, Lala Crime. Ha evitado el ataque. Decoración. Ha fallado. Claro, iba a por el otro. Y vamos con... Cabeza de esto... Y de una. Vale. Quizá la he liado en algún compás con el Slowbro y tal. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien, la verdad. Pero ha sido un combate adorable. Vale. Ha recogido 2.000 Pokémonedas de la fiebre dorada. Milu, Milu. ¿Has visto cómo han combatido nuestros Pokémon? ¿Cómo no te ha parecido todos una monada? Están muy guays. Tú sí que eres mona. Uh, tú sí que eres mona. Vamos a ligar. No, no. Que estamos hablando de los Pokémon. Así que... Si es que tus Pokémon también son cookies. Además no poder. No es justo que acaparemos tanta monería. Solo entre nosotros dos. Ya sé, deberíamos juntarnos todos y compartirla con el resto del mundo. Un Pikachu. No me ha sacado un Pikachu. Ah, bueno, en las preguntas. Vale, no he dicho nada. ¡Guau! Esta foto es única e inimitable. Parece estar expuesta en una galería de arte. Mira, te voy a dar esto como premio por ser tan adorable. Canto encantador. ¿Nos lo hizo alguien? No sé. Sí, nos lo hizo alguien y no fue eficaz. Ataca con un canto angelical y si las características del objetivo han aumentado en ese turno lo deja confuso. Hay que ver, me ha superado a pesar de que he compartido con toda mi fuerza. Tengo muchas ganas de ver hasta dónde eres capaz de llegar en esta academia. Te estaré animando junto a los demás. Ahora vendrá Levi, entiendo. Aunque contra Levi ya hemos luchado. Sí, viene. Hey, ¿qué pasa, futuro campeón? Pues ya te has ventilado a todo el alto mando. Madre mía. A Aroa le flipan las cosas monas. Y esa ha sido la clave de que... De llegar a ser una... Entrenadora increíblemente fuerte. Lo que a muchos le supondría un esfuerzo tremendo. A ella no le cuesta nada porque le encanta pasar tiempo con sus Pokémon. Aunque, bueno... En ese sentido, tú eres parecido a ella, ¿no, Milu? Me sé de alguien que podría aprender un poco en lugar de sacrificarlo todo con tal de volverse más fuerte. Por cierto, con lo amable que suele ser Aroa, ¿se puede saber por qué es tan fría conmigo? Hay que ver lo rápido que te has hecho hueco entre los rangos más altos de la riga, Arándano. A estas alturas está más que claro que ocuparás el primer puesto en el podio, colega. Solo aquellos que han logrado vencer a todos los integrantes del alto mando tienen la oportunidad de desafiar al campeón actual para derrocarlo. Mira que me has hecho esperar. ¿Por qué has tardado tanto en quitarle al alto... Quitarte el alto mando de encima? Esperaba más de ti. ¡Cas, cas, cas! Veo que no le has quitado ojito de encima a nuestro querido Milu. Mira a quién fue a hablar. No te has despegado de él desde que llegó. Alguien tiene que tenderles una mano a los estudiantes nuevos. Aquí todos somos familia. Que eso lo digas tú. No tengo ni idea de qué pretendes conseguir, pero no va a funcionar, sea lo que sea. ¡Milu! Decidamos de una vez por todas quién es el más fuerte de los dos. Al fin ha llegado el momento de la verdad. Qué ganas de ver qué pasa. ¿Adivina qué? Si hay que ir al mostrador de la... Sí, hay que ir al mostrador de la entrada para desafiar al campeón. Así que venga, no perdamos más tiempo. Es hora de que haga frente el reto final. Bueno, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.